La agonizante luz del crepúsculo borrosa el horizonte azul La noche entiende a tu paso azul, negro, vanto y cruz Vas luciendo tu dulce tul Retorna otra vez mi amor pasional La denue luz de la luna controla tu cuerpo angelical Yo no pienso en nada, nada, yo no pienso en nada Ya que mi mente ardiente está Con sentimiento, María Querida, tu cuerpo es mi delirio Ya, 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 ya Es la pasión infinita que me devora al sentirte junto a mí Juego en mi mente, siento al pensar en ti Esa mirada tuya que me fascina y me hace sentir feliz Juego en mi mente, siento al pensar en ti Bonito el amor que siento por ti, quiéreme también así Juego en mi mente, siento al pensar en ti Te llevo muy dentro de mí, es que yo soy para ti Juego en la valla Juego en mi mente, siento al pensar en ti Juego, 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 juego mami Llama lo más de lo que me queman aquí Juego en mi mente, siento al pensar en ti Déjame besar tu boca preciosa, déjame sentir feliz Juego en mi mente, siento al pensar en ti Bonito el amor que siento por ti, que felicidad mami Juego en mi mente, siento al pensar en ti Toda la tenedora que tiene tu alma, la entregaste solo a mí NoPodesta en ti Al pensar en toalla que tiene tu alma, la heading publica Tentando que tiene tu alma, la darn gente church Y yo soy para mi mente, siento al pensar en ti Todo el amor a la Embrantiladora Y yo soy para mi mente, siento al pensar en ti Gracias por ver el video.